Hola guys En esta vez les voy a enseñar como conectar un atenuador de luz Aquí tengo un atenuador de luz Este es el Maestro Ma600 Funciona a los 120 voltios 60 Hz, 600 watts Es de aquí para los United States Pero también funciona allá en South America Atrás de esto tiene tres cables Tres tornillos quiero decir Uno color de oro Un azul y un negro Lo cual el negro sería el común ¿Qué más? Cuando esto le apagan lo prenden Y también esto es para subir y bajar las luces Y acá tiene un switch case Mucha gente no sabe de esto Pero aquí hay un pequeño switch Si lo sacan para arriba Ya no hay luz aquí ya ¿Si ven? Es un pequeño switch Que queda como sobresalido Es un pequeño switch ¿Cuánto he conectado? Les voy a demostrar Ahora vamos a pusele para abajo Queda en place Ya está Ok Ahora Antes de eso guys Vamos a chequear si hay electricidad Tienen que buscar el break Tienen que buscar el break Y para que le apaguen este gas Porque no quiero que trabajen con electricidad Ok Ponemos Nuestro multímetro en Tiene esto En escala de voltios Aquí Y AC Ponemos nuestros leads Van a ver el cable que viene de abajo De este de abajo Y le ponen eso Y a la caja le mandan de una No hay nada Está cero Bueno está 92 Pero eso es No nos va a hacer nada A ver el de arriba Cero Ok Este es 92 Ok Este es el que viene de abajo Ok Se los va a conectar El que viene de abajo El negro Aquí en el común El negro Y el que sale para allá Va a ponerle aquí El color de oro Ok Eso lo voy a hacer ahorita No sé si van a poder ver Pero yo creo que sí Tengo unos cables gruesos So No pude encontrar los otros Está un poco difícil La conectada Pero Ni modo Va a ser Que me equivoqué Oh Cuando conecten Le chequean Que la marca del ultrón Quede para abajo No Que así va eso Tengo que ponerle y apretarle Como unas pinzas Porque se me está saliendo Quiero que se me salga Conecto ahí Le hago como un ganchito Y ya no sale Y ya no sale Le traigo el otro negro De arriba Que va al foco Ok chicos Se lo conecte Si ven Puse el cable negro Acá abajo Que viene trayendo power desde aquí En el común Y este le va a mandar para arriba Ahora acerca de este cable verde Este cable es opcional Si quieren lo conectan A un screw que va acá abajo Acá de la caja O simplemente le ponen scotch tape Electric tape en este Y le doy para adentro Porque este cable está conectado a la cajita A esta placa que está aquí Cuando pongan ustedes ahí Lo pongan a la caja de metal Y ahí va a haber crown Y hay tierra Eso no es necesario que estén conectando Vamos a darle power A ver si nuestra conexión Ha sido una buena conexión Déjeme conectar esto Y ahí está Nuestro foco se prendió Y aquí está funcionando el dimmer Si ven Y aquí está la luz De LED Voy a bajarle Si ven Casi se apaga Pero voy a ponerle un poquito Si ven Y le bajo otra vez Quiero apagarle Solo le aplazo aquí Se apaga completamente El prendo Y se queda hasta donde yo dejé la última vez Se queda grabado Si le pongo más de acá Apagale Se apagó Se prendo Y se va justo hasta arriba Bien Ahí está prendido Ok So Estos dimmers guys Nuevamente se calientan Si se calientan bastante No se preocupen acerca de eso Pero si tienen muchas luces Podría haber problema Pero Esta vez tengo solo un poquito No va a haber problema No puede soportar Hasta 6 focos de estos De 100 watts O 80 Pero Como ustedes Están poniendo esto Porque no quieren mucha luz No Pueden ponerle un foco De 60 watts O de 40 Para que no Aclaren mucho Ahora va a apagarle Voy a sacarle Esto guys Recuerden el switch Que les enseñe Va a sacarle Si ven Se apagó Saqué el switch Si ven Va a Pucharle otra vez Y hay power Y se prende otra vez Ok Así es como se conecta El El dimmers Ok Ok guys Bye